Bien, Ana María Santorum, que quizás ya todos nosotros la conocemos, es la coordinadora directora de la Torre de Hércules desde el año 2012, es museóloga, licenciada en filología hispánica y en ciencias políticas, ha trabajado en temas vinculados con el patrimonio cultural y los museos en distintas administraciones locales desde el año 1996, y nos hablará sobre la Torre Te Cuida, qué hemos hecho, qué hemos aprendido. Bienvenida, Ana, y adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nada, yo voy a ser breve, prometo no pasarme del tiempo estipulado para esta presentación, y voy a hablar fundamentalmente de nuestra experiencia en la Torre de Hércules, de nuestra experiencia comunicativa. Los coruñeses y las coruñesas ya estábamos familiarizados con el nombre de Isabel Sendal mucho, muchísimo antes de que saltara para el nombre de un hospital en Madrid. La coruña fue escenario en 1803 de la real expedición filantrópica de la vacuna, hoy más conocida como Expedición Balmis, que sufragó Carlos IV, y que llevó la vacuna de la viruela por el mundo, desde Canarias hasta China y Filipinas, sin olvidarnos de Iberoamérica. Fueron el doctor Francisco Javier Balmis, médico de la corte, y la enfermera Isabel Sendal, rectora de la Casa de Expósitos de A Coruña, quienes reclutaron a 22 niños huérfanos de entre 3 y 9 años, originarios de Madrid, Compostela y Coruña, que debían llevar el virus en su cuerpo, que era el modo en que se conservaban y se dispensaban las vacunas en aquella época, cuerpo a cuerpo, cosa que hoy nos parece bastante extraña. Isabel era la encargada de cuidar a esos niños como enfermera, pero casi como madre, y de hecho entre ellos estaba también su propio hijo. Fue quizás la primera campaña de vacunación mundial. La corbeta María Pita partió del puerto de A Coruña un 30 de noviembre de 1803. Y aquí como testimonio de que la figura de Sendal es muy popular entre los ciudadanos de A Coruña, están estas esculturas de Francisco Escudero y de Asís Clómanzano, que recuerdan la expedición Balmis. Mucho podríamos reflexionar en torno a la figura de Sendal, pero traigo a colación la expedición por la evidente conexión con la pandemia que acabamos de sufrir y que no está, por supuesto, todavía del todo rematada. Dos mil años, que son los que tiene la Torre de Hércules, son muchos, y la torre más antigua incluso que la propia ciudad ha sido testigo de todos estos avatares de la historia y, por supuesto, de este avatar que todavía estamos atravesando. Es por ello que la torre no podía quedarse al margen desde el primer momento. Sentimos que debíamos dar un mensaje a nuestros seguidores y a la ciudadanía en general y mantener la conexión, sobre todo en los momentos en que estábamos todos confinados en nuestras casas, pero también a los posteriores, en que podíamos sentirnos un poco desorientados y necesitados de una guía, de un faro, aunque esto ya suene a lugar común, y entonces utilizamos ese hashtag, la torre te cuida y la torre cuida de ti, que fue el lema que escogimos para ese momento. Así nacieron dos iniciativas. La primera consistió en organizar visitas virtuales a la torre, para lo cual contábamos ya con una tecnología básica para afrontarlo, y, en segundo lugar, invitar a los niños, a los más pequeños de la familia, a relacionarse con la torre, con nuestro patrimonio, a través de su propia creatividad, y entonces lanzamos la campaña Dibujando la Torre. Debo decir que esto ahora suena muy manido, ¿no? Visitas virtuales, pero también debo decir con mucho orgullo que empezó de manera un poco así, de aquella manera, el Museo del Prado, pero nosotros fuimos los primeros que hicimos visitas virtuales reales a través de internet, con, en los primeros tiempos, pues 500 seguidores, haciendo una visita real a través de nuestra visita virtual que tenemos desde hace mucho tiempo, colgada en nuestra página web. Entonces, con estas dos actividades, cubríamos varios objetivos, aportar a la sociedad un mensaje positivo y una actividad en un momento difícil para todos, y ayudar a las familias, a entretener a los niños y a las niñas, que recuerdo que aquello era el mantra, ¿no? Y que vamos a hacer ahora con los niños en casa. Bueno, pues los ponemos a dibujar. Al tiempo que creábamos un vínculo con el patrimonio mundial. En ambos casos, la iniciativa partió directamente de los guías de la Torre de Hércules, que es un equipo muy dinámico, algunos de vosotros ya los conocéis, y siempre motivado y en constante proactividad. Como os decía, sabemos que otros centros museísticos y monumentos hicieron visitas virtuales, pero la originalidad de la Torre de Hércules consistió en que se buscó hacer conexiones en directo, que permitiesen la interacción con el público como si fuese una visita guiada presencial. Para ello se utilizó nuestra visita virtual, accesible en la página web, que aportaba imágenes de alta calidad, y se contó también con algunos recursos complementarios y plataformas de directos de distinta índole que, bueno, en el camino fuimos readaptando. Hoy ya no nos parece novedoso, porque actividades similares hubo muchas a lo largo y a lo ancho del país, pero la iniciativa de la Torre fue pionera y tuvo enorme repercusión, tanto en los medios nacionales como en los locales, en medios especializados y en medios más generalistas. En la primera semana del confinamiento, y gracias a la labor de nuestro departamento de comunicación, que también trabajó muchísimo, pusimos en marcha dos versiones de visitas, visitas para niños y visitas para mayores, a las que pronto habríamos de añadir visitas al entorno de la Torre de Hércules. Fuimos ampliando el espectro. Y también el consorcio de turismo al que pertenecemos se contagió de esta iniciativa y comenzó a hacer sus propias visitas, y de hecho se hicieron también visitas teatralizadas a través de internet. Se hicieron visitas al Camino Inglés, a Coruña y la Torre de Hércules forman parte del Camino Inglés a Santiago, y además de participar los guías del monumento, participaron ciertos invitados especiales que ampliaron el conocimiento sobre los contenidos de nuestra Torre de Hércules. En cuanto al público, se superaron las mil personas conectadas en las primeras emisiones y 54 mil alcances. En abril se programaron también visitas más generales de interés turístico de la ciudad, entre ellas una visita teatralizada que tuvo como centro especialmente la Expedición Balmis. Aquí tenemos el cartel que utilizamos para promocionar esta visita virtual teatralizada sobre la expedición, y hay que decir que también hemos hecho unas... Cuando se empezó a poder salir a la calle, aunque no pudimos abrir todavía la torre, sí hicimos unos pequeños vídeos tratando de abarcar todos los aspectos más importantes sobre la historia del monumento, y también sobre las características del entorno natural en la que la Torre de Hércules está insertada. El ciclo remató con un coloquio en directo, en que los guías de la torre contaron al público la experiencia con todos los detalles y con todas las anécdotas del caso. Y finalizado el confinamiento, como os decía, antes de poder empezar a recibir visitantes, pues hicimos también esa labor comunicativa de contar con detalle, con vídeos muy pequeñitos, pero muy concretos, distintos aspectos del monumento. Dibujando la torre. Dibujando la torre consistió en una invitación dirigida a todos los niños y niñas a los que pudiésemos llegar a través de nuestras redes sociales, para que enviaran por correo electrónico un dibujo del monumento con un arco iris, que era lo que se llevaba en esa circunstancia, y con el hashtag dibujando la torre. La campaña implicó la promesa de que, finalizado el estado de alarma, íbamos a exponer los dibujos de forma original, empapelando el centro de interpretación. Por otra parte, a cada uno de los niños y niñas participantes, se les envió un carné de amigo y amiga de la Torre de Hércules, un carné nominativo, y que además fue muy bien recibido, y consta a través de las respuestas de los correos electrónicos, que había mucha preocupación entre el público infantil por hacerse con ese carné. Para animar a la participación, los guías de la Torre grabaron un vídeo adaptado a las particulares circunstancias a las que los niños y niñas se estaban enfrentando, y la actividad se presentó como una forma de colaboración para sobrellevar el confinamiento de un modo divertido y responsable. La respuesta no se hizo esperar, y muchas familias enviaron dibujos de sus niños, junto con mensajes de ánimo ante la nueva situación, y de apoyo a la iniciativa. También hubo casos de profesores que hicieron suya la iniciativa, y la propusieron a sus clases, en aquel momento se estaban dando clases a distancia, a clases online a los niños, y entonces hubo clases enteras que enviaron sus dibujos de la Torre de Hércules. Hubo familias que enviaron dibujos comunitarios, esta es la Torre de Hércules de la familia Rodríguez, y también hubo muchos papás que utilizaron la firma del niño, y que hicieron su propio dibujo. Pero bueno, ese es un secreto que no vamos a desvelar. Se recibieron un millar de dibujos de niños entre 2 y 14 años, de más está decir que los dibujos más hermosos son los dibujos de los niños pequeñitos, que todavía no están contaminados, y en su gran mayoría del ámbito coruñés. Y como os decía, que ya casi es un lugar común hacer referencia al faro de la Torre de Hércules como guía y testigo de 2.000 años de historia. Y la pandemia, el estado de alarma, el confinamiento y la situación actual, nos están dando la oportunidad de ver cómo ese lugar común se verifica en la realidad. La torre ha estado al lado de la ciudadanía en estos momentos complicados. Desde el seguimiento del problema y hasta ahora mismo. En que en la misma torre se extreman los cuidados y las medidas de seguridad como no podía ser de otra manera. La torre te cuida, o la torre cuida de ti, es el lema adoptado para esta etapa. A finales del verano del 21, se llevó a cabo la exposición. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de los dibujos. Y aquí ya la exposición de los dibujos de los niños realizada. Se editaron los dibujos sobre lonas y sobre prismas de manera tal que pudieran exponerse en el exterior del centro de interpretación. Por lo menos en dos caras. Y asimismo se llevó la exposición a un punto céntrico de la ciudad, al aire libre, para dar mayor repercusión y visibilidad a la labor de los niños y niñas que dieron un ejemplo de adaptación a unas circunstancias particularmente difíciles e inéditas. Estos son los paneles con los dibujos que pusimos en el paseo marítimo ya llegando a la zona de la torre. Aquí en la entrada donde se encuentra el centro de interpretación. Y en el centro de la ciudad, en la zona portuaria. La exposición se materializó con lonas, como habéis visto hace un instante, con esos prismas muy coloridos en los que se editaron todos los dibujos. No quedó un solo dibujo sin colocar. Y se realizó una inauguración de la exposición utilizando unos segways que recorrían la ciudad invitando a las familias a asistir a la exposición. Se hizo un fotocall y se regaló a los participantes, a los niños que acudían con su carné de amigo de la torre de Hércules, pues se les regaló una mochila con un dibujito de la torre que se podía pintar. Y dentro de la mochila venían los crayons para pintar. Y aquí tenemos una imagen de aquel día con los niños recibiendo su regalo. Y llegó el día, el 4 de julio, la torre tenía que volver a abrir sus puertas y para ello hubo que adaptarse a las circunstancias. A pesar de los meses cerrados, no se observaron desperfectos en la instalación, más allá de un pájaro que nidificó en nuestra excavación arqueológica. Y por recomendación de nuestros compañeros de medio ambiente, pues dejamos que se cumpliera el ciclo e hicimos retirar el nido una vez que el nido quedó vacío. Pero eso también nos sirvió para recordar que estamos en un espacio natural, y que ese espacio natural crece y se desarrolla a pesar de todas las inclemencias. Poco antes de la reapertura, se elaboró una revisión específica del plan de autoprotección con la inclusión de nuevos protocolos para la protección tanto del bien como de la salud y la seguridad de los guías informadores, de los visitantes y de los servicios de vigilancia y de limpieza, que son las personas que están constantemente en contacto con el bien. Además, se realizó una intensa campaña de comunicación con el objeto de transmitir seguridad y confianza a nuestros visitantes. Los trabajadores de la Torre de Hércules y de la Oficina de Turismo, como también aquellos que forman parte de las empresas auxiliares, recibieron formación específica e intensa sobre los nuevos procedimientos. Bueno, los procedimientos, no os voy a aburrir con ellos, porque son aproximadamente los que se pusieron en marcha en todas partes, colocación de señalética informativa, adecuación de los aseos para que no hubiera aglomeraciones, se sustituyó, bueno, también nos sirvió para hacer un trabajo de readaptación de las instalaciones para que fueran más accesibles. Teníamos en el centro de interpretación una escalerilla y una rampa y quitamos la escalera y ahora el ingreso es siempre por rampa. Se cerró al público la exposición del CIAP debido a que hay una gran cantidad de elementos interactivos, entonces, para evitar... Jugamos mucho también con esta frase de no tocar, ¿no? No tocar, proteger, no tocar. En cuanto a los procedimientos, se estableció una sola circulación tanto en la Oficina de Turismo y en el Centro de Interpretación como en el propio monumento. No permitíamos la entrada de más de una persona tanto para buscar información como para adquirir las entradas. Se dispuso un guía constantemente dispuesto para atender a los usuarios en el exterior dando las indicaciones oportunas para evitar aglomeraciones y en todos los casos se pedía que se respetase tanto la distancia de seguridad como que se higienizaran las manos y todo esto que ya todos sabemos. Con la compra de las entradas se dispensaba y aún hoy se sigue dispensando una mascarilla quirúrgica para quien no acudiera con ella o no acudiera con la mascarilla reglamentaria y se crearon códigos QR para todos los folletos que nosotros tenemos folletos en muchísimos idiomas y hemos logrado reducir el consumo de papel con estos códigos QR. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que es muy importante cuando nos enfrentamos a estas situaciones críticas a que tenemos que respetar a quien está al mando del barco cuando hay zozobra pues no hay nada mejor que dejarse llevar por el capitán. Yo soy personalmente una persona muy poco dada a ponerse nerviosa eso me ha favorecido muchísimo pero he visto situaciones a mi alrededor de gente que perdía un poco los papeles y yo he aprendido en esa circunstancia pues a mantenerme en mi manera de ser tranquila y a aportar para que el caos no se extienda y si hay un poco de caos pues procurar poner las medidas para controlar ese caos y es lo mejor que se puede hacer. También he aprendido que en estas circunstancias se puede hacer una buena labor pedagógica pues por ejemplo cuando vienen a preguntarte a ver por qué no se puede entrar en la torre de Hércules con las máquinas desinfectantes y entonces pues hay que hacer el informe correspondiente esta mañana comentábamos con un compañero en el desayuno sobre los informes que tenemos que hacer a diario pues también hay que hacer informes de este estilo por qué no se puede entrar en la torre de Hércules a desinfectar así indiscriminadamente pero bueno los demás también aprenden de estas circunstancias. Evidentemente el impacto en el número de visitas ha sido apabullante hemos pasado de 123.500 visitas anuales en 2019 algo más de casi 22.000 en 2020 no llegaron a 30.000 en el 21.000 el 22.000 se presenta con mejores perspectivas pero tardaremos en volver a los niveles anteriores o a crecer para lo que todavía en algunas épocas del año tenemos bastante margen pero eso nos costará todavía un poco de trabajo porque a pesar de que la situación ha mejorado evidentemente pues todavía no estamos al 100%. Hemos aprendido la importancia de dar un papel activo a las personas que trabajan en el día a día en nuestras instalaciones el patrimonio mundial es un motor para las mentes no solo de los visitantes sino también para las personas que trabajan alrededor nuestro y si les damos libertad pues el aporte suele ser muy significativo hemos aprendido también como os decía en la importancia de mantener la calma de no dejarse llevar por el miedo o la desesperación y hemos confirmado que en situaciones como la que hemos vivido debemos atender siempre a las indicaciones de aquellos que están en el timón del barco la experiencia nos hace concluir que el patrimonio mundial no puede ser ajeno a las situaciones que vive la población local por muy alejadas que parezcan de los propiamente relacionados con el patrimonio o con la cultura el patrimonio puede acompañar puede ayudar en la labor pedagógica y puede dar esperanza también hemos incorporado conciencia con respecto a la importancia de la tecnología de la comunicación y de las redes no solo desde un punto de vista meramente comunicativo sino también desde un punto de vista profesional en este sentido también destacaría y me ha parecido importante el esfuerzo que hicieron desde ICOMOS por mantenernos en contacto y por compartir nuestra experiencia en cada momento yo creo que eso ha sido también muy significativo y ojalá podamos contar mil veces todo esto pero que no tengamos que repetir la experiencia nunca más y me he permitido un poquito de humor para rematar con esta imagen de la torre porque además esta imagen partió de un compañero nuestro y en el momento en que estábamos todos confinados en casa pues hubo muchas risas alrededor de esta torre de Hércules que me recordaba que había que volver en algún momento muchas gracias gracias